...rugar sagrado, y yo he venido esperado a cantarle un guan guan con... ...guan belén belén belén, si era un domingo, cuando lo vi... ...si aralala, 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 linda y coqueta... ...y iba por allí, si era un domingo, cuando lo vi... ...y alelele, alelele, aralala, aralala, linda y coqueta, iba por allí... ...buena rumbero, yo te juro por mi madre, que iba cantando... ...buena rumbero, yo te juro por mi madre, que iba cantando... ...un lindo canto que decía así... ...lo de nosotros, faguaje, fue un pasatiempo... ...lo de nosotros, faguaje, fue un pasatiempo... ...oye, oye, murata, no te pongas... ...y date cuenta que yo soy así... ...ay, maría del lago... ...maría del lago... ...ay, maría del lago... ...ay, maría del lago... ...buena, maría... ...buena, maría del lago... ...buena, maría del lago... ...buena, maría... ...buena, buena, maría... ...maría, 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 maría... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!